El director general de la Caja de Seguro Social, Dr. Alfredo Martíz, se reunió con el equipo de trabajo del complejo hospitalario para agilizar las compras de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. Estamos haciendo entrega hoy de los procedimientos y normas que vamos a utilizar a partir de hoy para facilitar las compras para esta unidad, que es el complejo, y de igual forma esta documentación va a ser extensiva para todas las unidades ejecutoras de la República de Panamá. El documento básicamente comprende lo que es la parte de planificación, qué en realidad, cómo es mi consumo, qué cantidad yo requiero adquirir y algunos elementos importantes que van a ayudar a que los procesos de compra sean más fluidos y que se sostengan de forma adecuada y sostenible en el tiempo los insumos que se adquieran. La Caja de Seguro Social realizará la licitación de precio único de más de 500 renglones de insumos médicos quirúrgicos. Sí a la salud, Caja de Seguro Social.